Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro canal. Mucha gente ha estado buscando cómo puede encontrar el hack de Clash Royale. Ha estado buscando en YouTube, en Google y muchas cosas. Y siempre solo les enseñan cosas que les puede estafar o les roban cuentas o algo así. Y yo era uno de esos que buscaban para encontrar el hack de Clash Royale. Me han robado la cuenta más de dos veces y he tenido que criar otra nueva de trabajar desde nuevo y ganar desde nuevo de todo esto. Hasta que encontré un tutorial que era inglés y este tutorial me ayudó a hackear el Clash Royale para conseguir más games y más monedas. Ahora, la página que había utilizado era la página oficial de Clash Royale. El Clash Royale había hecho esta página para darte el hack gratis. Ahora, nosotros lo único que tenemos que hacer es venir aquí donde pone Enter Your Username y ponemos el username de nuestro juego. Por ejemplo, yo tengo... Y aquí también elegimos el plataforma de Android o EOS. EOS como iPhone, iPad, todo esto. Yo tengo el Android y dejo el Android y le doy en Conectar. Ahora esperamos un momento. Y como ves, me dice que se ha conectado correctamente. Le doy OK y bajo. Aquí puedo elegir games que quiero. Por ejemplo, yo quiero 64.000. Y aquí con las monedas podemos elegir la cantidad que queremos. Por ejemplo, le doy 9 millones. Aquí le doy en general. Y esperamos un momento. Ahora, el tema lo que hace él es conectar con nuestro servidor, con nuestro juego y crearnos un hack para nuestro juego donde lo podemos poner en nuestro móvil. Y así directamente nos va a dar un código que lo vamos a poner en nuestro móvil y eso que nos va a dar el games y todo lo que queremos. Ahora, como ves, nos sale una cosa que se llama aquí verificar now. Es el tema de verificar es para saber si eres un humano o eres un robot que está haciendo eso. Si eres un humano, solo tienes que dar aquí en verificar y lo verificas. Yo no lo voy a verificar porque depende de cada país como lo tiene que verificar. Yo os dejo aquí y hasta luego en este próximo video. Espero que os sirve. Si os sirve, dale like, suscríbete y comparte el video para que lo vea más gente. Hasta luego y hasta el próximo video, amigos.